En el Plan Nacional de Desarrollo hay un capítulo dedicado a Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, un capítulo dedicado a las TIC, y las TIC son fundamentales en el Plan Prosperidad para Todos. Es un eje transversal que le pega absolutamente a todos. Y esta fibra óptica es, como decía antes, la columna vertebral de VIVI Digital, y a través de esta fibra óptica nos vamos a beneficiar todos. Se van a beneficiar los programas de educación que están en el Plan de Desarrollo, los planes de salud pública que están en el Plan de Desarrollo, los planes de desarrollo minero, también con esa fibra óptica. Todas las locomotoras van a estar también beneficiadas de esta fibra óptica.